Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, tardes o mañanas, dependiendo de dónde estén. De antemano, de antemano no, ya, agradecerles el interés en el webinar de hoy y contarles un poquito. Voy a hacer una introducción muy corta. Mi nombre es Rodrigo Filgueira, soy especialista de OIT Sinterfor en temas de formación profesional y digitalización. Y en el día de hoy vamos a visitar una serie de temas que tienen que ver con, en alguna medida, bastante focalizado, digamos, en realidad, en temas de productividad, digitalización y su vinculación con la formación profesional. Las sesiones, las micro sesiones que tenemos dentro de este webinar se van a organizar alrededor de dos trabajos. Uno que le pedimos en su momento a Gabriel Burdín, economista asociado de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Y otro que le pedimos a Juan Bolliachín, docente de la Universidad Católica de Uruguay, investigador y responsable por el posgrado de políticas públicas, si no me equivoco, de esa misma universidad. Son dos trabajos que encargamos para tratar de ver cómo se ve el tema de productividad, digitalización, qué implicancia tiene para la formación profesional y en el caso del trabajo que le pedimos a Juan, con un eje puntual en la mirada a qué pasa con micro y pequeñas empresas. A las presentaciones que van a hacer tanto Gabriel como Juan, las va a comentar Merten Sieber, que es responsable por el tema de micro y pequeña empresa y cadenas de valor en la OIT, especialista, senior de la OIT en el área de empresas, en Ginebra. Y básicamente lo que va a ocurrir después es que si tienen preguntas, las pueden hacer. También las pueden hacer durante. Si quieren, pueden ir dejando preguntas en el chat, pero las cámaras y micrófonos van a estar cerrados en forma central por temas de seguridad. Yo hago una mínima introducción a qué nos motivó, no tanto a este webinar, porque una vez que el trabajo está hecho, queremos difundirlo, sino a qué nos motivó a pedirle este trabajo tanto a Gabriel como a Juan. Y tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. En el caso del trabajo que le pedimos a Gabriel, tenía que ver con que existía, estábamos viendo la existencia de una serie de narrativas alrededor de cómo la tecnología y la digitalización se alineaba en forma casi directa con oportunidades de mejora en la productividad. Y esas eran narrativas que ya estaban cuestionadas en sus países de origen, que en general eran de economías más desarrolladas, y que además no sabíamos cómo mirarlas para América Latina. Y eso es lo que le pedimos a Gabriel que tratara de sistematizar y nos orientara. En el caso del trabajo que le pedimos a Juan, nosotros sabemos o tenemos la intuición bastante fundada de que ciertos sectores, así como de la población, no acceden a veces a la oferta formativa de los sistemas de formación profesional. Lo mismo ocurre con cierto tipo de empresas, en particular empresas que están en sectores menos dinámicos, pero que también podrían en principio definirse por su tamaño, su tamaño usado de forma muy abierta. Este, ese es el trabajo que le pedimos a Juan y sobre el que él va a comentar. Este, y bueno, Merten tiene una enorme acumulación de trabajo con micro y pequeñas empresas y además el programa Start and Improve Your Business, que lleva muchísimos años de la OIT siendo desarrollado para... Y eso, nada, le permite una mirada ginebrina y además, Merten, si no me equivoco, también regional, porque tenés un pie en la región, ¿no? Entonces, de mi parte, porque soy el que menos puede aportar en este webinar, me retiro, cierro micrófono y le derivo la palabra a Gabriel, si no me equivoco, Mateo, Gabriel es quien está primero en la agenda, ¿correcto? Correcto. Bien, Gabriel, the floor is yours. Adelante. Gracias, gracias Rodrigo. Gracias a OIT por la invitación a Sinterfor. Es un gusto participar de este intercambio con Juan, con Merten y con toda la gente que veo que está participando de distintos países, de distintas instituciones de formación profesional que veo que se están registrando. Déjenme compartir unas slides que preparé. Bueno, como planteaba Rodrigo, esta presentación se basa en un documento que armamos para Sinterfor en el marco de un trabajo más amplio que está desarrollando Rodrigo y Rafael Porsecangui sobre este tema. En aquel momento, Rodrigo me pidió, bueno, un documento que proporcionara un marco para pensar la formación profesional en la región y que problematizara este vínculo entre nuevas tecnologías, entre digitalización y productividad. Y bueno, lo que presento hoy es básicamente sigue la lógica de ese documento que creo que está disponible para que todos puedan leer. Cuatro grandes ideas fuerza que quiero transmitir en esta presentación. En primer lugar, el contexto para pensar estos temas es el contexto de los viejos problemas de América Latina, dos caras de la misma moneda, problemas de baja productividad y alta desigualdad. América Latina es una región de baja productividad y alta desigualdad. En la región predominan visiones o bien apocalípticas o bien excesivamente optimistas sobre el efecto que las nuevas tecnologías puedan tener para superar estos problemas. La idea fuerza que quiero transmitir es que la digitalización no ofrece un atajo fácil. Su adopción productiva depende de la existencia de capacidades complementarias a nivel de empresas y organizaciones. Y dentro de estas capacidades, las habilidades de la fuerza laboral son un factor crítico. Una tercera idea que quiero transmitir es que ya hoy lo sabemos muy bien, al menos en economía, en la década del 60-70 se pensaba que una economía libre de mercado también provee incentivos para que personas y empresas se capaciten. Hoy sabemos que hay fallas de mercados sustantivas que hacen que el libre mercado por sí solo provea pésimos incentivos para la formación, en capacitación, en el nuevo escenario tecnológico, y eso hace que obviamente la política pública tenga una importancia clave, pero de esto no debe presumirse que cualquier intervención pública puede mejorar las cosas. Los sistemas de formación profesional pueden contribuir al bienestar si atienden un conjunto de desafíos y se articulan a otro conjunto de políticas laborales de forma coherente. Estas son las cuatro ideas que quiero conversar con ustedes hoy. Solo algunos datos para encuadrar mis comentarios. Les decía América Latina, los problemas de baja productividad y elevada desigualdad. Estos datos son del último estudio de CAF sobre productividad en la región que muestran el rezago persistente en los ingresos per cápita de la región respecto a la frontera que vendrían a ser los ingresos promedio de Estados Unidos. Y esta brecha persistente de ingresos de la región respecto a los países desarrollados está fundamentalmente anclada en problemas de baja productividad. No es que en los países latinoamericanos haya una menor participación laboral, la gente haya menos ocupados, trabaje menos horas, sino que fundamentalmente hay un problema de la cantidad de producción por hora trabajada que las personas empleadas en la región, la baja productividad, la baja producción por hora trabajada de las personas que están empleadas en la región en comparación al mundo desarrollado. Entonces la productividad sigue siendo un problema clave en la región. La desigualdad es un problema estructural de la región, ahí peleamos, depende de cómo se mida, si somos la región más desigual del mundo con África subsahariana, pero la desigualdad es un tema de larga data, un problema de larga data en la región, pese a una tendencia creciente. Hoy sabemos también que la desigualdad de resultados, la desigualdad de ingresos en la generación actual también es un problema de desigualdad de oportunidades en la generación siguiente. Varios de los países latinoamericanos tienen los coeficientes de persistencia intergeneracional del ingreso, cómo se transmite el ingreso de padres a hijos más altos del mundo, al menos para los países que existen medición. Entonces también la elevada desigualdad hoy es una elevada desigualdad de oportunidades en las generaciones siguientes. Estos son los dos problemas centrales de la región. Solo dos o tres datos sobre digitalización en la región. El desempeño de América Latina en digitalización es un desempeño que está en línea con el promedio mundial, o sea, vamos en el pelotón, este acceso a internet. Otras regiones como Asia están un poco despegadas de la región. América Latina se comporta de acuerdo al promedio, con mucha heterogeneidad entre países. Tenemos países como Uruguay que han logrado dar un salto importante. Pero bueno, hay un desempeño promedio en comparación al mundo y mucha heterogeneidad dentro de la región. También estamos en el pelotón en cuanto a los costos de suscripción de banda ancha, los costos de acceso a esta infraestructura digital, acá en este caso con datos de la International Telecommunication Union, como porcentaje del ingreso per cápita. En materia de adopción digital, este es el indicador del Banco Mundial, también en el pelotón del medio, pocos países, Chile y Uruguay, se tratan de colar en el quintil superior del índice en materia de adopción digital. Entonces el desempeño de la región en cuanto a digitalización a nivel agregado, por lo menos, es un desempeño general promedio, no demasiado espectacular. Cuando nos planteaba Rodrigo esta idea de problematizar el vínculo entre digitalización y productividad, nos parecía importante marcar las fases que había tenido la investigación sobre este tema en los países desarrollados, porque nos parecía que de ahí, si bien la región tiene sus peculiaridades estructurales, nos parecía que de lo que sabíamos de los países desarrollados, podíamos inferir algunos elementos útiles para el análisis regional. Acá yo localicé cuatro fases fundamentales en los estudios sobre digitalización y productividad en el mundo desarrollado, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también para países europeos. Tenemos la fase de los 80, que es cuando irrumpen fuertemente la primera oleada de digitalización, la computarización, y ahí tenemos lo que se dio en llamar la paradoja de la productividad, con esta frase que un poco inmortalizó Solo, uno puede ver la era de las computadoras en todas partes, menos en las cifras de productividad. La idea era que, bueno, que pese a esta dinámica de inversión en nuevas tecnologías digitales, estas inversiones no se estaban reflejando en, no estaban impactando en las cifras de productividad. Luego se vio que, bueno, parte de esta paradoja se debía en realidad a limitaciones de los estudios empíricos, cuestiones de medida, de las variables, no consideración del hecho de que las tecnologías impactan de forma rezagada sobre la productividad. Pasamos a una segunda fase en los 90, donde, bueno, los estudios empíricos adquieren mayor sofisticación, las tecnologías de la información y comunicación se consideran como un factor productivo adicional, se estiman funciones de producción basadas en muestras de empresas, y se encuentran una fuerte correlación positiva entre la utilización de estas tecnologías y la productividad, también a nivel agregado, la productividad asume una dinámica creciente, pero se entiende poco sobre cuáles son los mecanismos, los factores organizacionales que explican este vínculo, esta correlación positiva entre adopción de nuevas tecnologías y productividad. Ingresamos a una tercera fase, donde el énfasis está precisamente en entender estos mecanismos, y surge toda esta literatura sobre las complementariedades entre tecnología y otras prácticas organizacionales, la calidad del management, de la gestión, de las empresas, aparece como un elemento importante, era algo que los economistas no le habían dado mucha bolilla hasta ese momento y por una forma de caracterizar a la empresa en la teoría económica 30 años atrás, pero que crecientemente cobra importancia, las diferencias en la calidad del management explican una porción muy importante de la heterogeneidad en materia de productividad al interior de los sectores, en los países desarrollados, los países desarrollados, digamos, descubren la heterogeneidad productiva, algo que para los latinoamericanos no es algo nada novedoso, pero bueno, se encuentra que estas prácticas organizacionales, los elementos vinculados al management, explican una porción sustancial de la variación de la productividad al interior de los sectores, y parte de esto está vinculado a cómo un management de mayor calidad, una gestión empresarial de mayor calidad, permite una utilización más eficiente de la tecnología disponible, y obviamente las cuestiones vinculadas a la calificación de la fuerza laboral. Por último, en la fase más reciente, con las tecnologías de información y comunicación ya ampliamente difundidas, emergen las tecnologías avanzadas, la robótica, la inteligencia artificial, y bueno, se plantea, se vuelve a plantear esta cuestión de una posible nueva paradoja de la productividad, porque bueno, estas tecnologías están en una fase muy emergente de ajuste, y bueno, es una pregunta abierta, cuáles serán los efectos sobre la productividad, en un contexto donde la productividad en muchas naciones desarrolladas viene de un periodo de estancamiento bastante importante. Esto obviamente tiene un correlato en los países desarrollados en sus mercados laborales, esto es para Estados Unidos, los dos grandes fenómenos aquí, por todos conocidos, son una mayor desigualdad salarial, estos datos son para Estados Unidos, la investigación de David Autor, gente del MIT, son tendencias bien conocidas, una bifurcación de los ingresos, donde la gente con estudios universitarios experimenta crecimientos del ingreso muy importantes, la gente que no accede a la universidad ve sus ingresos estancados o en declive, y el fenómeno de la polarización laboral, la idea de que el crecimiento del empleo se concentra en las actividades de bajos y de altos salarios, con pérdida de peso de las ocupaciones que proveen niveles de ingreso medios. Estos fenómenos de polarización laboral también se dan en Europa, en menor medida, los fenómenos de incremento de la desigualdad salarial, si bien existen los mismos tipos de presiones derivadas de la tecnología, las instituciones laborales europeas logran mitigar en parte estos aumentos de la desigualdad, especialmente en el piso de la distribución salarial, los trabajadores de bajos salarios les va relativamente mejor en Europa que en Estados Unidos, pero estas presiones de la tecnología sobre el mercado laboral están también presentes. En la región tenemos mucho menos estudios, un poco porque siempre han dominado las preocupaciones macro, vinculadas a la estabilidad macro en la región, los estudios microeconómicos sobre digitalización y productividad son menos frecuentes, pero tenemos algunos estudios que nos dan una idea relativamente buena, aunque todavía incipiente y fragmentaria, sobre cuál es el efecto de estas tecnologías, y vemos elementos similares a la evidencia que se observa para los países desarrollados, evidencia de una correlación positiva entre tecnologías de la información, la comunicación y la productividad, evidencia de complementariedades en el sentido de que son las empresas con una fuerza laboral más calificada y con otras prácticas de gestión avanzada las que logran aprovechar en mayor medida el potencial productivo de la tecnología. Y no tenemos evidencia demasiado concluyente sobre este fenómeno que les comentaba de la polarización laboral. Lo que tenemos en la región más bien es un patrón tradicional donde el cambio tecnológico está sesgado en contra de los trabajadores de menor calificación. No tenemos evidencia clara de que se esté dando este fenómeno de polarización donde pierden peso las ocupaciones intermedias, aunque es una línea de investigación totalmente abierta. Haciendo este repaso de lo que pasaba en el mundo desarrollado y de lo que conocíamos en la región, consideramos que este concepto de complementariedad organizacional servía para ordenar la reflexión sobre cómo puede ser este vínculo entre digitalización y productividad en la región. Este es un concepto ya tradicional en la economía de las organizaciones y básicamente lo que nos dice es algo muy intuitivo. Un grupo de prácticas organizacionales son complementarias si el uso de cierta práctica aumenta el beneficio de adoptar otras prácticas. Cambios que incrementan la efectividad de alguna práctica organizacional concreta incentivan la adopción y mejora de otras prácticas. De nada me sirve tener determinada maquinaria si no tengo una fuerza laboral capaz de operar esa maquinaria de forma competente, por ejemplo. Entonces la adopción de prácticas organizacionales complementarias de forma separada, obviamente reporta beneficios en términos de incremento de la productividad menores a una situación donde estas prácticas se adoptan conjuntamente. Pero obviamente cuando se aplica este razonamiento de la tecnología, la adopción de nueva tecnología supone costos de ajuste importante para las organizaciones, demanda cambios organizacionales y capacidades de gestión específicas y nuevas habilidades laborales. Y por ende, esta visión tecno-optimista sobre los efectos de la digitalización en la productividad merece ser tomada con cautela porque en un contexto donde la tecnología requiere un conjunto de activos organizacionales complementarios, las ganancias de productividad pueden no realizarse, operar con rezagos y también darse de forma heterogénea, reforzar la heterogeneidad productiva que es una característica de la región en la medida que solo algunas firmas, algunas empresas relativamente bien posicionadas en cuanto a la acumulación de estas capacidades son las que están en condiciones de aprovechar el potencial productivo de las nuevas tecnologías. ¿Por qué la tercera idea de fuerza que les quería transmitir? ¿Por qué el libre mercado no provee buenos incentivos para aumentar la complementariedad entre tecnología y fuerza laboral? Obviamente, los mercados competitivos cumplen un papel central para la productividad porque favorecen la destrucción creativa, favorecen que las empresas menos productivas enfrenten una presión competitiva y se reconviertan o eventualmente cierren, recursos se liberen y empresas más productivas puedan aprovechar esos recursos para expandirse. Entonces, no quiero transmitir la idea de que los mercados competitivos no son relevantes, son muy importantes, pero desde el punto de vista de la capacitación laboral son absolutamente insuficientes. Hay fallas de mercado críticas en la producción de habilidades complementarias a la tecnología, que hacen que el mercado no sea un buen proveedor de incentivos para fomentar la capacitación. Si uno piensa en cuanto a habilidades generales, habilidades que pueden ser utilizadas transversalmente en la economía por parte de los trabajadores, tanto empresas como trabajadores no tienen incentivos adecuados a invertir en esas habilidades porque no pueden apropiarse enteramente de los retornos de la capacitación. Las empresas, porque si invierten en capacitación, pueden, en la medida que exista movilidad laboral, y que obviamente es algo deseable que así suceda, esas inversiones van a terminar beneficiando a otras empresas. Cuando los trabajadores se vayan de la empresa y se empleen en otras empresas de la competencia o en otros sectores. Los trabajadores tampoco tienen adecuados incentivos a capacitarse, porque si los empleadores tienen poder de mercado, obviamente, no van a poder, y tienen poder para fijar salarios, como sabemos, es una característica de muchos mercados de trabajo, en particular de la región, también en el mundo desarrollado, también van a tener dificultades para apropiarse de los retornos de la capacitación, porque los empleadores van a remunerarlos por debajo de su productividad, aprovechando las condiciones de competencia imperfecta en los mercados. Otro factor relevante es la falta de crédito, la falta de las restricciones de liquidez de los trabajadores para financiar la capacitación con fondos propios. Cuando pasamos a las habilidades específicas a la empresa, las habilidades que pierden valor cuando el trabajador va a otra empresa, pero que tienen mucho valor dentro de una empresa específica, emergen problemas de credibilidad entre trabajadores y empresas, obviamente el trabajador que invierte en habilidades demasiado específicas a la empresa donde trabaja, luego es vulnerable a situaciones de cambio en las condiciones contractuales, y eso desincentiva la formación en habilidades específicas. Entonces se requiere un commitment, una cierta cooperación entre trabajadores y empresas para que se den estas inversiones. Y por último, otra falla de mercado relevante en relación a las elecciones tecnológicas, refiere a externalidades, las empresas, el cálculo privado empresarial no tiene en cuenta que algunas decisiones tecnológicas tienen consecuencias sociales, los despidos tienen múltiples consecuencias sociales, entonces si los despidos son gratis para las empresas, por algo existen ciertos niveles de protección al empleo, las empresas no van a tener en cuenta las consecuencias en términos de costos sociales de sus decisiones tecnológicas, y también hay conflictos, porque la tecnología altera no solo las condiciones de eficiencia productiva, sino también altera el poder de negociación de las partes de la relación laboral, de cómo se distribuyen las rentas, si uno piensa, por ejemplo, ejemplos de tecnologías actuales donde los movimientos de los trabajadores pueden ser medidos en tiempo real por parte del management de la empresa, eso obviamente tiene repercusiones desde el punto de vista de la eficiencia productiva, pero también altera las condiciones de distribución de rentas, de distribución de beneficios, el poder de negociación de trabajadores y empresas, entonces las decisiones tecnológicas también acarrean conflictos en este sentido. Gabriel, perdón, necesitamos redondear. Dale, desafíos para la formación profesional, si el mercado no provee adecuados incentivos, uno no debería presumir que cualquier intervención pública en materia de formación profesional puede mejorar las cosas, importa el diseño, importa atender algunos desafíos específicos que enfrenta la formación profesional en esta etapa, acá marque algunos. La anticipación de habilidades laborales es un tema central, los sistemas de información laboral en la región todavía son defectuosos, las herramientas de información, las encuestas de hogares, que son todavía la herramienta fundamental para analizar el mercado laboral, no proporcionan la información que se necesita para realizar estos ejercicios de anticipación, entonces hay un tema ahí con el desarrollo de sistemas de información. Los programas sectoriales, la articulación entre formación profesional y negociación colectiva, en los países que, sobre todo, que tienen una negociación colectiva desarrollada, me parece que hay elementos para desarrollar en ese plano. La cuestión de la baja calidad empresarial, que aparecía como un tema crítico, una complementariedad crítica, es la región tiene una cola larga de empresas micro, pequeñas, de baja productividad, con problemas de gestión empresarial, nos preguntábamos en ese documento si hay un lugar, hay un rol a jugar por parte de la formación profesional en este aspecto, también en cuanto al sector informal. Las capacidades de evaluación de impacto, no hay intervenciones que tengan éxitos asegurados en esta área, las intervenciones muchas veces, el éxito de las intervenciones depende de factores contextuales muy específicos, entonces los sistemas tienen que desarrollar elementos para habilitar la experimentación, escalar programas y desmontar programas, si así se requiere. Y por último, me planteaba como reflexión general que los sistemas de formación profesional no operan aisladamente, operan dentro de un conjunto de instituciones que regulan el funcionamiento del mercado laboral, operan en conjunto con el sistema educativo, con los sistemas de fijación salarial, de protección al empleo, y bueno, la coherencia de toda esta red, este entramado de instituciones laborales es sumamente importante para atender este desafío de aumentar el potencial productivo de estas nuevas tecnologías. Disculpen si me excedí, gracias. Muchas gracias Gabriel, comentará Merte más adelante, pero a mí este último slide me resulta muy importante para señalar una cosa que estamos comenzando a ver hace tiempo, y es que los desafíos van mucho más allá de aquellas instituciones que específicamente se dedican a dar formación, a diseñar programas de formación y ofrecerlos. Es un problema bastante más complejo que involucra una serie de actores a nivel de política pública. Bueno, y hablando de política pública, lo dejo a Juan, que tiene trabajo en ese espacio para que nos cuente lo que encontró en el trabajo que nos planteamos con pequeñas, micro y pequeñas empresas. Adelante Juan. Bueno, impecable, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Gabriel y a la OIT, denme un segundo que, ahí está, todos pueden ver la presentación. Imagino que sí, perfecto. Bueno, impecable. Sí, este trabajo, como bien decía Gabriel, hoy temprano, se encastra en toda una serie de trabajos que Sinterfort está haciendo para tratar de construir un mapa de formación de habilidades y desafíos a futuro. Gustosos nos metimos en este tema con Eliana Álvarez, que es mi coctora que está por ahí, en esta idea de formación de habilidades en micro y pequeñas empresas. Lo que yo voy a presentar se basa un poquito en algunos trabajos previos que he hecho, que los voy a mencionar mínimamente, tres de ellos, porque algunos están en mucha relación con lo que Gabriel estaba diciendo, con un colega, los tres de ellos con un colega chileno, Aldo Madariaga, que trabajamos en estos temas, y tratamos de mirar el tema de formación de habilidades como inversión social, también viendo la desigualdad en América Latina y las distintas ofertas en relación a las distintas demandas, y un tercero que es un working paper de ILO, de la OIT, que acaba de salir, no recuerdo si en el número 56 o 57, pero en el que vemos precisamente esto que Gabriel, para el caso de Chile, estaba mencionando, que es muy importante, que es, hay muy poca formación de habilidades en América Latina. La incidencia de formación de habilidades es baja, en comparación con otros países, y eso también va a ser relevante para entender formación de habilidades digitales, naturalmente, y formación de habilidades digitales en pequeñas y medianas empresas. Entonces, voy a ir, básicamente les queremos dejar tres ideas centrales en el argumento, y es que, básicamente, la estructuración de oferta y demanda en formación de habilidades digitales está asociada a tres grandes dimensiones, capacidades estatales, que son muy diversas en América Latina, ahora voy a abundar un poquito más en eso, legados de política, que también son muy diversos en la región, y oportunidades de acceso, que básicamente refiere a lo que Gabriel estuvo hablando, entonces no me voy a referir tanto a eso, pero que tiene que ver con la estructura de acceso en habilidades digitales, para luego poder impactar desde las organizaciones o instituciones de formación del mercado. Por ejemplo, si Chile tiene el 82% de la población que termina secundaria, bueno, eso es una oportunidad de acceso muy distinta a Guatemala, Uruguay, que está más o menos en la mitad de la población, entre 20 y 24 años. Si Uruguay tiene un plan ceibal, donde cada uno de los niños que va a la escuela y al liceo ya tiene un vínculo con ciertas capacidades de habilidades digitales, basadas en un plan de One Laptop Per Child, con una red de internet brutalmente extendida, es muy diferente a algún país de América Latina, a la mayoría de países de América Latina, donde esto no sucede. Entonces, en términos de luego, como yo, brindo esas formaciones en habilidades. Capacidades estatales. Básicamente, tiene que ver con cómo los estados diseñan, implementan y fiscalizan las políticas públicas en su territorio. En el caso de las habilidades digitales para micro y pequeñas empresas, en general los estados han delegado este esfuerzo en los institutos de formación profesional que tienen, que en su gran mayoría dependen de los ministerios de trabajo. Y esto es muy importante porque también, y ahora voy a hablar en eso cuando hable de delegado de políticas, América Latina, de alguna manera, tiene formación técnica y profesional por dos vías. Y esto es muy similar, aunque con diferencias importantes, en diversos países. Los ministerios de educación, tradicionalmente, se dedicaron en el ámbito formal a la formación de habilidades, básicamente primaria, secundaria y en muchos casos cursos terciarios. Y a partir de la década de 60-70, esto se trasladó a los ministerios de trabajo, en parte por algunos buenos elementos, que era mayor participación de empresarios en la formación de habilidades, participación de trabajadores organizados, básicamente trabajadores organizados en el resto de América Latina hay muy poco, pero en Uruguay y Argentina hay estructuras tripartitas interesantes en el mecanismo de formación de habilidades, y eso hizo que hubiera, de alguna manera, dos grandes patas que también están en competencia muchas veces y requieren de coordinación. En términos de los legados de política, esto es muy importante, básicamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de formación de habilidades digitales y cuando analizamos un conjunto de países que analizamos en el documento, lo que vemos es, naturalmente, que las políticas pasadas tienen efectos en los instrumentos y alcance de las nuevas opciones de política. ¿Qué quiere decir? Que los países montan las políticas de formación de habilidades en las estructuras que previamente tienen. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el sistema S de Brasil, que es muy amplio, muy extendido y con mucha validación desde el punto de vista empresarial, con, por ejemplo, sistemas como el sistema chileno o el sistema uruguayo. En algunos casos, estos propios instituciones brindan los cursos ellos, en otros casos los compran en el mercado. Esto tiene muy diversas consecuencias. Por ejemplo, yo compro los cursos en el mercado, un poquito también dependo de lo que se ofrece en el mercado para formar. Entonces, me acerco entre lo que yo quiero y lo que el mercado ofrece. Si yo diseño los cursos, tengo más capacidad de ir a mis objetivos primarios, pero por otro lado, necesito tener esas capacidades adentro. Entonces, eso me genera más dificultades. Hay un trade-off. Si yo compro los cursos, esas capacidades, el mercado potencialmente me las provee. Pero también, estas diferencias lo que hacen es estructurar a los actores en torno a una política y a las preferencias de política. Y también tiene consecuencias de mediano plazo. Y esto es muy importante. En todo lo que tiene que ver con formación de habilidades digitales para micro y pequeñas empresas, tenemos una serie de dificultades en los países de América Latina, en todos los países que tenemos que intentar pensar. En primer lugar, para que la formación de habilidades, sean digitales o no digitales, funcione de la mejor manera, la literatura nos dice, que los empresarios tienen que apoyar estas iniciativas y validarlas. Esto es muy importante. Los sistemas donde hay una correcta coordinación entre empresarios, trabajadores y el Estado, tienen más éxito que aquellos donde la formación que se da no es valorada de forma positiva por, por ejemplo, las empresas. Ahora, como el peso político de las empresas en todos los países es muy distinto, y en estas instituciones tienden a tener más peso, naturalmente, en los sectores más dinámicos de la economía, con muchas veces empresas más grandes, más dinámicas, esto relega muchas veces la necesidad de las micro y pequeñas empresas y es necesario para las instituciones de formación profesional poner un foco especial en estas micro y pequeñas empresas que muchas veces tienen, muchas veces, todas las veces tienen menor capacidad de organización, menor peso político, y por tanto, menor capacidad de estructurar sus demandas de forma clara y consistente. Muchas veces también por la diversidad de los sectores donde están, recordemos, son micro y pequeñas empresas, no hay demandas claras y consistentes. ¿De acuerdo? Y esto me lleva a otro punto, que es muy central y muchas veces hay un déficit en América Latina por lo que hemos visto en este aspecto, y es los estados tienen que resistir un poquito la tentación de estructurar la formación en base únicamente a la demanda. Por estos problemas de demanda que yo estoy hablando, es muy importante estructurarla en relación a la demanda, no se queden con la idea que no, naturalmente, hay demandas de los sectores dinámicos, productivos, y parte del rol del estado y de estos institutos de formación profesional profesional es boost, o sea, darle oxígeno a estas demandas para que siga habiendo un dinamismo en estos sectores. Pero como dijo Gabriel, el cambio tecnológico está sesgado contra trabajadores de menor calificación. ¿Sí? Y recuerden, en América Latina estamos hablando de países donde no hay finalización de la educación secundaria neta de 100% y hay mucha diversidad. Entonces, trabajadores de menor calificación estamos hablando de una diversidad mucho más profunda de lo que podemos encontrar en el mercado europeo, por ejemplo, en términos de la calificación. Entonces, a la vez de satisfacer las demandas, es muy importante que los institutos de formación se piensen como actores de construcción de la estructura de activos para los trabajadores. ¿Sí? Generar activos en la vieja lógica del paradigma de activos y vulnerabilidad de Rubén Katzmann activos que los trabajadores puedan ir a buscar en términos de una capacitación más universal sobre aspectos más generales para poder generar demandas después. Esto, en algún sentido, la formación de habilidades digitales funciona como la educación formal. En la medida que yo extiendo formaciones generales, genero un caldo de cultivo para la generación de iniciativas posteriores. ¿Cuáles son? No las sabemos porque son demandas futuras. Lo que estoy haciendo yo es ampliando la base de formación básica para que esas demandas puedan surgir. Si yo solo me estructuro en mi oferta en relación a las demandas actuales, satisfago la demanda, pero no soy un generador de oportunidades futuras. Es clara esa diferencia, esa diferencia es muy importante. Bueno, no quiero insistir en esto. Bien, y esto requiere mucha coordinación entre los ministerios de educación, los ministerios de trabajo y los institutos que dependen de los ministerios de educación y los institutos que dependen del ministerio de trabajo. Estas coordinaciones son muy difíciles, muchas veces por los tipos de actores que están en unos y otros y por quienes toman las decisiones en unos y otros. Entonces, eso es algo que en términos de política pública en América Latina hay que atender. ¿Por qué hay que atender? Particularmente porque, de nuevo, las demandas de formación son bajas si las comparamos con otras regiones del mundo. Entonces, si solo nos paramos en un sistema de ventanilla, vamos a estar haciendo menos de lo que podemos. en ese sentido. Bien, denme un segundo. Bien, no voy a insistir mucho porque se me va el tiempo sobre oportunidades de acceso, pero tomen la presentación de Gabriel como lo que iría acá adentro. esto es básicamente un esquema de lo que trabajamos en el cuestión donde hay oportunidades de acceso, capacidades estatales y legado de política que básicamente atienden a los inputs y outputs y al entorno y eso es lo que va generando políticas de formación de habilidades digitales. nosotros trabajamos en seis estudios de casos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Uruguay como ven es muy diverso los legados de política son muy diversos por lo cual es muy poco razonable pensar acá en una solución que los resuelva a todos pero si hay algunos aspectos que son centrales cuál es el rol de los empresarios en estos institutos de formación cuál es el rol de los trabajadores y cuáles son las habilidades que se necesitan acá como Gabriel decía lo voy a explicar un poquito más pero el mercado en general en América Latina funciona en base a habilidades generales estas son habilidades que permiten al trabajador moverse entre distintos sectores de actividad y eso es así porque son muy bajas las habilidades que se demandan en el mejor de los casos tenemos demanda por habilidades que son específicas del sector o industria y estas demandas específicas del sector o industria generan algunos problemas que Gabriel ya mencionaba asociados a hay un costo de formación para el empresario alto porque yo te formo gasto en vos y luego cualquier empresa en el sector puede venir a ofrecerte un mejor salario y te lleva en estos sectores de habilidades específicas por sector valga redundancia es clave la participación del Estado y hay ejemplos bien interesantes en América Latina sin ir más lejos pongo el sector de la construcción en Uruguay donde hay formación financiada tripartitamente por trabajadores en el caso de Uruguay del ZUNCA por empresarios en el caso de Uruguay la Cámara de Conducción y por el Estado entonces esa financiación tripartita lo que hace y la coordinación de empresarios organizados con trabajadores organizados y diálogo de muy larga data lo que hace es bajar los costos licuándolos de manera que todos participamos en la financiación de la formación y de ese modo podemos luego tolerar que los trabajadores se muevan de un lado a otro claramente las estructuras tripartitas otra diversidad de América Latina no son habituales en América Latina lamentablemente fuera de Uruguay Argentina y algún caso Brasil el tripartismo cuando existe existe solo en los papeles entonces ahí ya tenemos un actor menos bien ahora de todas maneras seguimos teniendo un bipartismo entre empresarios y Estado donde el Estado tiene el rol central de no solo tiene que participar en la satisfacción de la demanda por parte de las empresas pero tiene que ir un poco más allá en esto que yo les decía que es en pensarse como un estructurador de oportunidades futuras en base a la popularización de algunos programas más universales que permitan la incorporación de estas habilidades por poblaciones con menor calificación y menor demanda y esto es central porque no vamos a tener una contraparte que nos ayude a financiarla como Estados y porque no existe la demanda actualmente entonces hay que generar bien esto es para concluir básicamente lo que uno encuentra hoy es que hay estrategias de trickle down o de goteo ¿qué quiere decir? que en los institutos de formación con los distintos niveles de sofisticación que tienen esos institutos y las distintas capacidades que ya tienen estos institutos se han instalado en general oficinas de formación de habilidades digitales para micro y pequeñas empresas que replican las capacidades y que básicamente funcionan como una ventanilla pasiva no es una crítica es una política necesaria pero naturalmente cuando tengo una ventanilla pasiva estoy a la merced de la demanda existente en el mercado entonces la invitación más compleja es a pensar también otras estrategias que me permitan dar un paso más y no seguir alimentando esta desigualdad de habilidades que por un lado satisface las demandas actuales pero por otro lado tiene el riesgo de aumentar la brecha entre un pequeño sector que tiene muchas habilidades digitales muchas habilidades de todo tipo y después la gran mayoría de los sectores productivos que carecen de esas habilidades y países con sectores productivos de bajas habilidades tienen mucha menos capacidad de incorporar o rápidamente subirse al tren de nuevas oportunidades entonces de nuevo el rol del Estado como desde estos también institutos de formación de habilidades como generador de estas capacidades como también se están haciendo en muchos lados en otras habilidades por ejemplo los mecanismos crecientes de reconocimiento de finalización de niveles educativos que son muy importantes también pensarlos en clave de habilidades digitales bien las conclusiones son simplemente llevar sobre mojado hay diferencias en la estructuración de la oferta entre países y esto está fuertemente asociado a una estructura general y desarrollo de habilidades existentes digo habilidades no digitales la estrategia dominante es de ventanilla pasiva y esto genera un efecto de trickle down las asociaciones son importantes son una importante caja de resonancia las asociaciones de empresarios y naturalmente las asociaciones de trabajadores donde las hay hay que darles cabida hay que trabajar hay que coordinar hay que de alguna manera creer en la importancia del tripartismo para la generación de para la generación de socios que nos permitan luego universalizar estas habilidades nos pasa también esto es muy importante que las asociaciones de micro y pequeñas empresas son muy débiles en muchos de estos países entonces también del lado empresario tenemos una debilidad importante por parte del Estado para encontrar estos socios muchas veces lo que les decía que la oferta no recibe un feedback necesario de la demanda cuando la demanda es escasa o no logra estructurarse y también hay otras estrategias independientes como les decía que es importante fortalecer o generar además de la estrategia más genérica que es la de la ventanilla bien muchas gracias y de nuevo abiertos a preguntas y respuestas muchas gracias Juan quería matizar un par de cosas que vos comentabas ahí sobre los procesos de diálogo social justamente que en la formación profesional las instituciones miembros de Cientar For en los hechos siguieron el modelo desarrollado y propuesto por OIT entonces tenemos en la formación profesional obviamente con más fortalezas o menos dependiendo del contexto sí escenarios de presencia de diálogo social alrededor de la formación pero yo creo que tal vez tu referencia era un poco más amplia en el sentido de cómo se mira la política pública y ahí que a veces vos te referías a instituciones de formación y vuelvo sobre lo mismo que decía cuando comentaba sobre Gabriel a veces estas responsabilidades y estos mandatos no están en las instituciones de formación por diseño y sí están en la política pública pero también Rodrigo es importante hay un hecho que es estructural los países tienen diversos niveles de organización tanto de las estructuras de empresas asociadas a micro y pequeñas empresas como la organización de trabajadores y eso es innegable entonces donde los trabajadores no están organizados es muy difícil tomarlos como un actor activo no estoy diciendo que no esté en los papeles quería comentar justamente que hay un foco en las instituciones de formación que es más amplio en términos de responsabilidades y del escenario dale muchísimas gracias Juan estamos ya casi completando la obra así que lo dejo rápidamente a Marten para que nos comente sobre lo que escuchó muchísimas gracias Marten arriba adelante perdón gracias 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 Juan y Gabriel por la presentación voy a hacer cinco puntos que van a tocar los temas comunes y tal vez algún tema específico de cada uno de los expositores yo creo que en ambos casos lo común o sea una creo que una visión común y que bueno para mí es una visión importante dentro de esta institución es que obviamente para Médica Latina una de las grandes preguntas es cómo no aumentar la brecha de productividad cómo no aumentar y más bien cerrar la brecha productiva tanto interna en los países como la brecha digamos entre América Latina y otros países y yo creo que la digitalización ahí viene con algunas oportunidades pero con mucho peligro también se viene asociado también a por ejemplo cómo está incluida América Latina y las empresas en América Latina a ciertas cadenas de valor y cómo la digitalización recentraliza en algunas funciones el poder de dónde se acumula el valor dentro de la cadena de valor porque la digitalización supone en muchos casos una inversión mayor donde las empresas bien instaladas multinacionales o grandes empresas pues tienen una habilidad mucho más grande de invertir y de hacerse cargo de una cierta estructuración del mercado y si miramos los casos de tipo de la geek economy tipo Uber tipo donde están donde está realmente esa población que está entre el autoempleo y la microempresa ellos van a entrar a estos mercados como básicamente en una situación de dependencia de estas plataformas existentes por ejemplo entonces no hay una no hay esa digamos destrucción creativa donde la micro y pequeña empresa puede entrar en mercados y cambiar y cambiar la estructura del mercado sino el mercado viene preestructurado y hay una una entrada en situación de dependencia que muchas veces ni siquiera se sabe si más bien es un empleado que en el caso de Uber seguramente se define en muchos casos en Europa por ejemplo que estos que manejan los taxis de Uber pues son empleados en realidad y no son microempresarios entonces hay todo un debate ahí en esa faja donde de población donde en realidad está la mayoría de los empleos que en esta discusión es bien importante y surgen estos peligros y hay una división también entre el debate de cómo desarrollar la MIP en las empresas y la digitalización que hace necesaria que estos este tipo de estudios se haga y yo pienso que ambos estudios identifican o sea claramente es importante identificar digamos barreras internas a la micro y pequeña empresa o a las empresas de de acceso a la digitalización y de acceso a la formación para digitalización y las barreras externas del entorno externo de acceso a formación de instituciones que ofrecen formación y las fallas de mercado existentes en los mercados de formación y ese es un poco mi segundo punto o sea que hay bueno que sacan ambas presentaciones tenemos esta división que me parece importante pensarla y pensarla desde el punto de vista de las empresas a nivel país o sea dentro del contexto nacional y dentro de la estructura que se establece tanto de formación pública como la coordinación público-privada en el ámbito de la formación yo creo que ya ahí matizaría un poco lo que tú decías Gabriel en términos del retorno a la formación o sea yo creo que el campo digital en algunas áreas en realidad es un campo donde sí se puede ver que tanto el empleado como el empleador puede tener un retorno a la formación porque son muchas de esas habilidades que no están muy presentes en el mercado ahí depende mucho otra vez de qué tipo de empresa estemos hablando y de qué tipo de empleados si la empresa realmente compite sobre mercados de pobreza simplemente por precio entonces típicamente será una situación donde los empleados efectivamente adquieren más formación y para la empresa no es muy interesante que sus empleados adquieran más formación porque existe el peligro que se vean con el competidor y ahí hay que hay que ver un poco también que las empresas mismas asuman una responsabilidad después de decir bueno entonces nosotros tenemos que hacer algo más para mantener a estos empleados que estamos formando con mejores salarios con mejores condiciones laborales entonces hay que ver cómo igual el Estado también dentro de esa o sea de ese sistema de cuestiones puede jugar un rol para asegurar que las empresas puedan mantener esos empleados en los cuales están invirtiendo y hay el rol del Estado dentro de toda esta formación y tú Juan hacías el argumento básicamente diciendo que el Estado tiene que invertir más en un tipo de formación básica digital si te he entendido bien o sea porque va a ser muy difícil para el Estado determinar digamos la demanda futura que pueda darse en el mercado digital que me parece bien como propuesta y de todas maneras pero hay que seguir mejorando y también lo decías la coordinación institucional tanto intraestado como Estado privado Estado asociaciones empresariales Estado representaciones de la MIP y me parece muy importante el punto que hace sobre la falta de capacidad igual dentro de las asociaciones de la MIP misma y la falta de las empresas de poder estimar qué tipo de formación igual les hace falta entonces hay una brecha también bien importante de que los empresarios mismos muchas veces o los empleados dentro de las empresas no pueden definir bien sus necesidades de formación lo que después también repercuta en las instituciones de formación qué se encuentra con la dificultad de definir qué vamos a expresar para mejorar la entrada al mercado digital lo dejo ahí o sea me parece que hay varios puntos hay un informe que salió en inglés que no sé si se va a traducir dentro de poco sobre cómo la que se llama Small Goal Digital que publicamos el año pasado que mira desde el punto de la empresa y de la productividad varias de esas cuestiones y básicamente identifica que sí que hay un peligro mayor de una brecha de productividad que se abra más si no logramos hacer algo esto lo dejo ahí después hay algunas cosas que estamos haciendo de parte de la OIT como tú mencionabas Rodrigo hay el programa Inicia y Mejora Hizo Negocio que es un programa de formación y de creación y justamente ahí estamos creando un paquete de formación para digitalizar negocios existentes y dentro de eso de ese cuadro hay diferentes digamos escalones que la micro y pequeña empresa puede subir o sea una cosa es un poco la presencia online el próximo paso podría ser una comercialización online y el paso digamos más difícil y más grande para este tipo de empresas es nuevos modelos de negocios que se basan en modelos digitales ¿no? Bien interesante conocer eso de hecho es una demanda que estamos identificando gracias Marta por los comentarios una demanda que estamos identificando fuerte en diversos lugares no hay paquetes de formación o programas de formación dirigidos a este proceso de digitalización se da un poco como lo que mencionaba Juan una ventanilla abierta donde existe un montón de ofertas sobre digitalización y claro la empresa que está en mejor condición de aprovechar esa oferta lo hace pero no se llega a otros lugares menos con paquetes preestructurados yo tengo un par de comentarios no sé Marta si habías terminado en realidad me metí a conversar ¿sí? No, dale tengo un par de comentarios finales pero hay algunas preguntas que me gustaría compartir por la gente que está asistiendo ha dejado algunas preguntas y le voy a dejar una bien complicada a Gabriel porque él mismo decía que hay pocos estudios si tenés idea de cuáles son los sectores que están en América Latina más digitalizados digamos si hay estadística o información a ese respecto estás del micrófono cerrado Gabriel gracias Rodrigo la verdad no tengo en mente cifras concretas ahora pero obviamente la tendencia en ciertos sectores de servicios financieros obviamente los sectores vinculados a las propias tecnologías de información y comunicación son sectores donde la penetración de esta tecnología hace mayor pero la calidad de la información no es muy buena y la verdad no podría dar una respuesta muy precisa pero obviamente la digitalización es creciente con el tamaño de empresa algo que sabemos y bueno en ciertos sectores de servicio y en particular en el sector financiero la digitalización tiene una presencia importante justo la semana pasada participé de una instancia en un taller organizado por AEBU que están discutiendo estos temas del sindicato bancario en Uruguay y bueno se comentaba justamente esto el cambio en la composición de tareas en el sector financiero al menos en Uruguay pero en otros países supongo que de la región supongo que la tendencia es similar el cambio de la composición de tareas con pérdida de peso de las tareas rutinarias mayor peso de las tareas de tipo más cognitivo analítico es algo que en el sector financiero está particularmente claro y esto está en parte asociado a la adopción de tecnología digital gracias Gabriel si me permiten me permitís Rodrigo un segundo asociado esto que es muy importante en el mundo existe una prueba similar a la prueba PISA que es la prueba PIAC y la prueba PIAC es una prueba que mide las habilidades digitales de manera amplia pero su penetración en América Latina es muy escasa y esto hace a un problema que de alguna manera está detrás de la pregunta en América Latina tendemos a tener pocos elementos para la decisión para la toma de decisiones en política pública en parte porque nos cuesta mucho medir fenómenos entonces también tal vez este es un ámbito a la invitación a que los estados piensen en la incorporación de estas herramientas que son tremendamente imperfectas pero que nos darían muchos más elementos para entender dónde estamos parados en términos de incorporación de habilidades de todo tipo y digitales en nuestras poblaciones nuestras fuerzas laborales está bueno lo que plantea Juan del PIAC solo dos o tres países participan del PIAC si no recuerdo mal en América Latina sí en América Latina y la información que proporciona el PIAC es riquísima verdaderamente en cuanto a al contenido de las tareas y las habilidades de los trabajadores de acuerdo con Juan bien seguimos con con este con algunas preguntas hay una pregunta que en realidad es una aseveración en realidad que tiene que ver con la forma en que se enseñan competencias digitales y eso es encontramos mucha variedad dentro de las propias instituciones y mismo dentro de regiones diferentes de la misma institución digamos es el vieja la vieja dicotomía entre te cuento de lo que voy a hablar o te ayudo a desarrollar la competencia propiamente dicho y eso pasa en muchos lados es este es muy general decir que todas lo enseñan como un engaño creo que ese es incorrecto de hecho hay programas de formación en competencias digitales muy potentes muy bien hechos lo que lo que estamos identificando en función de lo que decía Juan también es la pregunta es quién accede a esos programas de buena calidad digamos y quién no y por ese lado estamos posiblemente reforzando este nada sabemos por ejemplo que en los años 90 con la liberalización del mercado terciario en América Latina se generó mucha fuerza universitaria que no era de muy buena calidad y en esos escenarios también encontramos mala formación y otra vez se daba que quien podía consumir ese tipo de formación estaba en peor condición que quien podía consumir niveles mejores de educación terciaria o sea avanzo en función de eso después hay una pregunta que refiere a cómo impactaría en este escenario incorporar la tecnología 5G y parece una pregunta simple pero me gustaría vincularlo al tecnooptimismo o tecnopesimismo a ver si se hagan recoger ese cuente no ninguno este no porque la pregunta es la tecnología 5G o la inteligencia artificial estas nuevas promesas de nuevas tecnologías en última instancia enmarcadas si yo entiendo bien y ustedes corrijanme porque ustedes hicieron estos trabajos enmarcadas en las problemas estructurales que tenemos difícilmente muevan la aguja digamos muevan el indicador de cuánta gente va a tener competencia digital y cuántas empresas se van a digitalizar digamos puede que haya un efecto de baja de costo por el ancho de banda pero tenemos como decía Gabriel tenemos problemas en las gerencias digamos entonces estaríamos invirtiendo y consiguiendo beneficios en uno de los factores complementarios pero no nos estamos preocupando por las habilidades y no nos estamos preocupando por la gestión de la empresa correcto entonces de los tres factores complementarios que mencionaba Gabriel en realidad con 5G atendemos solo a uno suponiendo que fuera más económico y que bajáramos el costo y que pudiéramos invertir sería correcto me parece que va yo plantearía algo en la misma línea de la reflexión general digamos la idea de que la infraestructura digital o la tecnología por sí sola en ausencia de acumulación de capacidades en otros activos complementarios parece ser una condición necesaria pero no suficiente para impulsar este desafío de la productividad en la región y asociado a eso yo creo también pensarlo toda nueva incorporación de tecnología va a quedar dentro de los constrenimientos estructurales que tenemos en la región que en este caso son dos los países tienen determinada estructura de oportunidades para la apropiación de habilidades digitales y para el uso de estas habilidades luego con un fin de mercado y en la medida que esa base no se amplía no existe esa estructura de oportunidades por ejemplo Uruguay ahora está incorporando 5G un montón de aspectos con una base ancha ahí hay una incorporación la otra deficiencia es la desigualdad en formación entonces también de nuevo es una deficiencia estructural y hay que tratar de generar también planes de base ancha que permitan subir el mínimo para tener más efervescencia en la capacidad de uso bien gracias Juan lo que te quieren vender Oracle o SAP el nuevo modelo de manejo o la nueva base de datos ligada a tus procesos internos te va a solucionar todo pero muchas veces eso sí falta una conexión con la base social con la base de la empresa sobre la cual cae eso la tecnología de por sí no te soluciona nada la existencia de 5G no te soluciona nada si la base social la base empresarial no puede hacer uso de las oportunidades potenciales que salen de ella eso es el mismo punto que hace Gabriel y y mencionar lo que ambos mencionaron en su momento sobre la necesidad de tener espacios de diálogo bien articulados entre todos estos actores ahora tengo una pregunta acá que refiere si la digitalización refiere a las empresas industriales o no importa el rubro el proceso de digitalización tendrá sus características propias en cada lugar y sus dificultades similares en el caso de Brasil por ejemplo se hizo un esfuerzo enorme por llevar micro y pequeñas empresas industriales a nuevas tecnologías y nuevos métodos de producción y se encontraron con bloqueos fuertes como los que mencionaba Juan y también Gabriel estructurales digamos y eso era en la industria que es donde más se vende la idea de industria 4.0 y demás donde supuestamente hay más soluciones prehechas y tecnologías disponibles un comentario sobre UNET un comentario sobre un punto que me pareció importante en la intervención de Merten el tema de la Merten incorporó el tema de la digitalización en el contexto de las cadenas globales de valor ese es un punto importante hay cierta discusión de ese punto en el documento en base a algún trabajo reciente de Roderick y alguna evidencia muy incipiente que tenemos sobre ese tema pero pensamos habitualmente la cuestión de la adopción tecnológica y de la adopción de tecnologías y en particular ahora de las tecnologías más avanzadas de la automatización solo desde la perspectiva de nuestros países pero estamos viendo como algunos indicios de como la adopción de tecnologías de este tipo en los países desarrollados afecta a los mercados laborales latinoamericanos o de los países en desarrollo precisamente vía las conexiones productivas en el marco de estas cadenas de valor que mencionaba y algunos para algunos países en desarrollos y aquí hay mucha heterogeneidad en la región pero algunos países en desarrollo que podían de alguna manera colarse en estas cadenas produciendo bienes industriales explotando tal vez cierto menor costo relativo de la mano de obra podrían ver podrían enfrentar dificultades para mantener esa especialización en virtud de los procesos de automatización en los países centrales que permiten a estos países de alguna forma recuperar ciertas actividades productivas y volverlas a centralizar en sus países y está este fenómeno del reshoring digamos de como actividades que antes se deslocalizaban se tercerizaban podrían volver a centralizarse en los países desarrollados y hay alguna evidencia muy incipiente para Brasil evidencia no tan concluyente para México países que están articulados en cadenas de valor importantes que de alguna manera alertan sobre este problema no pensar solo en la adopción tecnológica la adopción de tecnologías desde un punto exclusivamente doméstico porque en el contexto de interrelaciones productivas de estas cadenas de valor la incorporación de tecnología en los países desarrollados también importa bien gracias Gabriel gracias Juan gracias Marten estamos ya pasados bastante de hora necesitamos cerrar lamentablemente en realidad si quieren nos quedamos no sé cuánto se van a poder quedar mucho más rato pero deberíamos ir redondeando y además me decía Mateo que cerramos estas actividades con una pequeña encuesta y no queremos que nos vaya todo el público sino después nadie nos responde la encuesta así que les agradeceríamos y a todos los participantes si se animan a a responder esta encuesta mientras tanto y en términos absolutamente anecdóticos recuerdo un artículo del año 2016 2017 en esta revista The Economist que usaba de ejemplo el hecho de no tenía que ver exactamente con cadena de valor digamos pero el ejemplo de Adidas instalando una fábrica en Alemania después de 30 años de no hacerlo o 40 años de no hacerlo porque efectivamente había conseguido automatizar una parte del proceso donde efectivamente la diferencia en términos de la ventaja competitiva de los salarios dejaba importante muchísimas gracias a todos los que han ido respondiendo no sé Mateo vos me avisás no sé cuándo termina esta esta encuesta o cómo sabemos si se terminó no a medida que vayan completando ya van saliendo y nosotros cerrando así que muchas gracias a todos bueno de mi parte otra vez Gabriel Juan Merten este muchísimas gracias creo que es muy muy rico digamos y además se abren un montón de espacios para seguir pensando y conversando buscándole puntas a esto para entenderlo porque siguen siendo problemas relativamente abiertos algunos de ellos yo quería volver a insistir en parte sobre dos puntos digamos que son centrales para para nuestros socios de la formación profesional esta pregunta que bueno el tema de la complementaridad de factores sí la cuestión inequívoca de necesitar desarrollar skills para poder hacer pasar por cualquier proceso de digitalización más o menos exitoso el otro la pregunta que queda abierta es quién se encarga de formar a los managers digamos quién se encarga de hacer que los managers pongan aquellas skills en buen funcionamiento o en buen uso y sobre todo ahí vemos las limitaciones que tenemos que decía Juan de cómo le llegamos a los managers o dueños de empresas que están en los sectores de pequeñas y medias ya no pensando solo en el trabajador de pequeñas medias y micro sino si conseguiéramos dotar de competencias digitales o de competencias adecuadas para que las pequeñas empresas las accedieran en el mercado de forma mágica digamos si tuvieran el costo que además estas empresas pueden qué pasa con los managers quién forma a esos managers o a estos dueños de empresas de que la ventanilla parece mucho más claro digamos a pesar de que ocurre con poblaciones vulnerables mucho más claro que el sector de micro y pequeñas no tiene forma de acceder con sus demandas ni de estructurar su demanda para que podamos hacerles llegar y ustedes me corrijen si yo no recuerdo mal micro pequeñas y medianas en América Latina representan arriba del 80% de la materia productiva estamos hablando de un porcentaje altísimo de empleo además de 40% del PBI si no me equivoco pero no sé Mateo contame y seguí la conversación como no sé cerrar yo estas cosas pronto te quedo con ganas de conversar entonces si tienen algún comentario de cierre Gabriel Juan Martín bienvenido y si no yo tengo que salir así que voy a voy a interrumpir no interrumpir pero despedirme también yo pienso que es sí que hay muchas cosas todavía que conversar también porque estamos recién entendiendo creo de parte de las instituciones o sea o tratando de entender de hacia dónde va el viaje ¿no? entonces eso es bien difícil es decir si miras la red o el digamos la la amplitud de empresas algunas van a igual poder subirse al tren digital y muchas no y muchas van a quedarse dentro de una economía informal en mercados locales y entonces yo creo que de parte del estado ahí hay que ver un poco de tal vez sí crear una base de formación digital pero después ser bastante diferenciados en donde vale la pena invertir de parte de la mano pública también para para no sobre invertir en una cosa que es como si miras a los empleados de una empresa o sea algunos van a poder formarse y convertirse en digitales yo tengo 50 años igual ya estoy fuera del del grupo que todavía pueda llegar a utilizar de manera efectiva algunos instrumentos digitales yo que sé pero yo creo que en la base empresarial pasa lo mismo van a haber muchas que sí que de hecho no van a tener oportunidades dentro del nuevo mundo digital pero hay algunas que sí y van a haber nuevas empresas que van a entrar y entonces hay un poco de la parte de la política pública hay que ver un poco que donde tengo digamos mayor potencial de creación de empleo de mejora de calidad de empleo por ejemplo dentro de esas empresas si es llevar el stock que tengo en este momento a la era digital o tratar de ver si yo logro crear un nuevo stock con innovaciones y con mayor productividad que eso sugiere una cierta tensión obviamente en el mercado laboral pero que sí o sea en términos de productividad hay que ver un poco cuál es la política que hay que adaptar y no tengo una respuesta clara pero hay a pensar también y me tengo que ir así que gracias y muchas gracias aprovecho para despedirme también agradecerles sin trabajo Rodrigo Gabriel Martens fue un gusto estar con ustedes y nada será hasta la próxima gracias Juan lo mismo despedirme agradecerte Rodrigo a OIT y bueno a Juan y Merten por compartir panel a todos los que escucharon y gracias Rodrigo por sacarme un poco de mi cueva de los papers y poder participar de esta distancia donde podemos razonar más abiertamente y en conjunto sobre estos temas que son son cruciales gracias a vos Gabriel y nada tendremos otras ocasiones Mateo maestro de ceremonia perfecto muchas gracias a todos a los ponentes a los participantes y los esperamos en la próxima ABC gracias saludos gracias 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 a todos a los participantes Gracias por ver el video